hola bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo un haul de ropa para eventos bien he sabido que llegan las comuniones los bautizos las bodas graduaciones también así que me he ido a echar un vistazo a las tiendas a ver qué encontraba y en fin espero que os guste empezamos pues vamos mi intención con este hall es intentar cubrir cualquier tipo de evento desde un bautizo una comunión hasta una boda de noche así que empiezo con zara que me he encontrado este vestido en color coral tan favorecedor porque yo creo que este color le sienta bien a cualquier persona es que de verdad es un color que yo creo que ilumina y resalta es un vestido largo como veis por aquí tiene toda la parte de abajo de la cintura hacia abajo con un plis adicto suave al igual que el volante que tiene en pecho y espalda el escote bastante amplio por delante y por detrás y bueno pues de una tela muy vaporosa fresquita cómoda agradable la verdad que me parece un vestido espectacular para una boda de noche acompañándolo de dos o tres complementos que puedan hacer que sea un poquito menos sencillo de lo que es me parece que tiene un punto importante o al menos eso creo yo que es que si alguna de vosotras va a ser mamá está en el proceso pues pienso que le sentaría genial así que si alguna de vosotras estáis embarazada pues pienso que este modelo os iría perfectamente otra de las cosas buenas que le he encontrado a este vestido sin duda es su precio tiene un precio de 39.95 y este vestido me parece de verdad que tiene un precio perfecto si alguna de vosotras le ha interesado y lo quiere buscar a través de internet tened en cuenta que las tallas vienen grandes yo siempre suelo usar una m esta es una m y pienso que la s me hubiera estado bastante mejor paso a tradivarius y allí encontré una cosa que realmente no es lo que yo voy a decir que es a ver si me explico en contra este blazer que realmente pues eso un blazer pero como veis es muy largo es larguísimo entonces la verdad es que pienso que como vestido se puede usar perfectamente tiene un color pues bueno en pastel que es algo muy de la temporada muy de la primavera con sus botoncitos como en nácar me pareció estupendo para un evento de día al que quieras ir pues sencillita sin mucha historia pero por supuesto guapa no que la intención nuestra siempre ir guapas allá donde vayamos tiene un escote pronunciado como estáis viendo entonces dependiendo del evento al que vayas a asistir pienso que te lo podrías poner absolutamente sin nada o con un lencero debajo un encajito que asome que bueno que no haga ese escote tan vertiginoso yo he decidido ponérmelo así porque a mí los escotes me dan exactamente igual pero bueno ya os digo con un lencero debajo para un bautizo una comunión iría bastante mejor tiene un precio de 35 con 99 cosa que me parece estupenda y bueno ya lo estáis viendo entré en esfera a ver que encontraba lugar obligado si no queremos gastar en exceso para ir a un evento porque ellos siempre tienen pues bueno como más cositas de ir muy arregladita pero a un precio que más o menos podemos permitirnos todos encontré este vestido en turquesa otro color que creo que sienta bien a todo el mundo este vestido es corto no excesivamente corto pero si corto tiene como veis el tejido un lunar no es bordado ni pintado es el dibujo de la tela lleva aquí como un cinturoncito que ahora mismo no va a decir nada pero que cuando te lo pones la verdad es que ajusta y sienta bastante bien tiene una caída perfecta la tela la verdad es que es súper agradable con la manga también así abierta un poco abullonada para que se mueva por ese efecto de la tela y bueno creo que es un vestido que nos puede sacar perfectamente del entuerto de un bautizo una comunión o incluso una graduación como veis no es largo en exceso el cinturón como os decía ajusta a la cintura lo que debe de ajustar su precio de 39 con 99 yo personalmente al tener el escote tan alto y ser en este color fuerte con los volantes en las mangas utilizaría poquísimo complemento porque creo que ya lo vas diciendo todo con el vestido también en esfera ha encontrado este conjunto que de verdad me ha enamorado el conjunto consta de un pantalón y una camisa habrá gente que no se atreva a ponérselo todo junto y la entendería perfectamente porque la verdad es que se debe venir con él pero a mí personalmente me ha encantado la tela es parecida al vestido turquesa que os he enseñado antes una tela suave de estas que están hasta fresquita siempre y tiene también como un grabado aparte de su estampado tiene como un grabado que espero que estéis pudiendo ver ahí la camisa es cruzada con la manga abullonada tiene un elástico aquí en el puño no exactamente en el puño porque no llega hasta el puño el pantalón es un pantalón palazzo o pata de elefante un pantalón ancho hasta abajo con la misma tela que la camisa súper agradable un tiro alto su cremallera al lado bolsillos que a mí ya sabes que me vuelve loca y lleva un cinturón en la misma tela que todo el conjunto este al ser dos piezas ya sale un poquito más caro pero nada que sea horrible la camisa tiene un precio de 29 con 99 y el pantalón cuesta 35 con 99 se sube un poquito más de precio que los otros que os he enseñado pero os lo tenía que enseñar porque es que me ha encantado el conjunto y sigo con espera porque ya os digo que si tenéis un evento y no queréis pasaron mucho de presupuesto rara en la vez que esfera no puede ayudaros y para mi sorpresa me encontré que todavía tiene cosas de rebaja una cosa increíble tiene como un par de percheros o tres que están llenos de cosas de rebaja y en él me encontré este vestido es de corte midi y lleva su su forro debajo porque es una tela transparente en el único sitio donde no tiene forro en las mangas que como veis se transparentan mis dedos lo mejor de este vestido no es sólo lo bonito que es que a mí personalmente me ha gustado muchísimo si no no lo hubiera comprado sino que tiene un precio increíble me parece que su precio anterior era estupendo porque tenía un precio de 29 con 99 pero es que ahora lo tienen a 9 con 99 me parece una auténtica ganga y es más yo no tengo ningún evento ahora mismo en mente que lo pueda usar y aún así me lo he traído porque me parece estupendo para tenerlo de fondo de armario por lo que pueda pasar también encontré este bolso que me lo habéis visto por ejemplo con el blazer de extradivarius tiene un tamaño perfecto para llevarlo de mano tranquilamente pero también lleva su cadenita si lo preferís llevar colgado pues nada no hay problema con él creo que pega con cualquier cosa que te pongas y que le da el toque elegante y sencillo a cualquier evento que quieras ir aun siendo un bolso no excesivamente grande ni mucho menos por dentro pues tiene una cavidad importante y el cierre es imantado tiene un precio de 17 con 99 un complemento fantástico por un precio genial que es un fondo de armario casi obligado y acabando con esfera me encontré estos pendientes que de verdad es que me han parecido tan bonitos me parecen geniales para cualquier look incluso para para unos vaqueros y una camiseta salir un día súper básica con los complementos ahí plantado más más llamativo tienen un precio de 3 euros que no se le puede pedir más y de verdad son tan mono y para acabar nos vamos a h&m y empieza con una cosa que realmente ya os he enseñado en otro vídeo pero que cuando he realizado esta compra me he dado cuenta que todavía está con lo cual os lo vuelvo a enseñar es este vestido rojo que las que me conocéis lo recordaréis os lo enseñé en el vídeo de rebaja que os lo dejaré por aquí si alguna le apetece verlo porque no lo haya visto y que como os digo aunque lo compré en rebaja aún está en tienda porque lo acabo de ver esta semana lo considero un vestido sencillo pero muy versátil creo que te lo plantas con una pamela y te vas a una boda o que te pones una diadema o nada en el pelo y te vas a una comunión no sé me parece muy versátil estupendo y sobre todo tiene un precio fantástico costaba 34 con 95 y tiene un precio de 6 con 99 esto ya sí que no no le podemos pedir más al vestido si os he dicho antes que no se le podía pedir más al vestido rojo si se le podía pedir más h&m tiene actualmente un 3x2 en su ropa de precios especiales encontré este vestido también que como veis sigue en mi línea muy sencillo con una espalda preciosa me encantó porque me parece que tiene un toque pues no sé audrey headburn a mí esa señora me gustaba tantísimo me parecía una señora tan elegante que bonita este es cortito no excesivamente corto en su justa medida y creo sin duda que también podemos llevarlo a muchos tipos de eventos tiene un precio estupendo costaba 39 con 99 y lo tienen a 9 con 99 y si lo aplicamos al 3x2 pues ya os he contado antes encontré también este vestido que me pareció mono por aquello de que tiene la hombrerita y el detalle aquí es un vestido muy 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 sencillo perdonadme que está arrugado pero es que estaba metido en la bolsa y el pobre pues ha sufrido más que los demás también una tela con mucha caída muy 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 sencillo tiene un corte aproximadamente por encima de la rodilla en un color nude que es un color que nunca pasa de moda y éste me vais a perdonar pero no me lo puedo probar es una talla 42 es la más pequeñita que encontré en la tienda y pensaba que a lo mejor me podía quedar bien y como tenía un precio tan espectacular pues me lo traje pero nada las pinzas de del pecho que las tiene aquí pues bueno a mí me quedan en la cintura así que no lo puedo enseñar puesto porque no vais a ver bien el vestido va a parecer una mamarrachada de vestido tenía un precio de 39 con 99 y se ha quedado en 7 con 99 fantástico y por último y para finalizar con el haul me encontré esta falda que es que no puede ser más retro no sé o al menos me lo parece a mí a mí me parece como muy antigua muy vintage como dicen ahora es esta falda llena de monos reyes no se me ha encantado este estampado lleno de monos reyes en fin una falda también en un tejido muy agradable con mucho peso que me de verdad que me encanta y además esta falda no sólo la veo para un evento así un poco informal sino que además me la pondría para salir a tomar algo tranquilamente porque es que me ha encantado creo que incluso aunque tenga un tejido de ropa un poquito más elegante me da exactamente igual y me la voy a plantar también con unas converse y una camiseta negra y me voy a ir al mundo porque es que de verdad que me ha enamorado esta falda que algunas diréis puede ser más horrorosa la falda pues oye que a mí me ha encantado que me ha encantado como estáis viendo tiene un corte midi tiene su forro por abajo y ya os digo creo que le podéis plantar una parte de arriba que sea arreglado y que os lleva pues a un evento así un poquito más informado tiene un precio también espectacular costaba 39 99 y está en 7 99 pero como os contaba al ser tres por dos pues me ha salido gratis y yo la falda de mono reyes gratuita es que vamos me la quedo sí o sí y fin como habéis visto h&m está que tira la casa por la ventana tiene además muchísima ropa incluso mucha ropa que no me he podido traer porque eran detalles bastante más grandes de las que yo uso cosa que me parece perfecta porque ya está bien ya está bien de que la gente que tiene una talla más grande tenga que ir vestida de los años 20 que no que no puede ser que cada uno se vista como quiera porque haya tallas para todos hombre ya y nada hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado que os haya ayudado en lo mínimamente posible para todos esos eventos que os vienen que lo paséis muy bien en todos ellos y que hasta otra adiós ¡Muah! ¡Muah!